Y si, ya se confirmó. Si les quedaba alguna duda, ya no tienen por qué tenerla. Monaca es un fraude. Monaca es un fraude. Si te querés enterar cuáles son, quedate y mira este video. En primera instancia vemos que efectivamente la batalla entre Hit y Vegeta terminó. Y por obvias razones, el próximo encuentro será entre Goku, el Super Saiyajin del Universo 7, contra Hit, el legendario asesino del Universo 6. Esta batalla ha sido popularmente catalogada como la batalla del dios contra el asesino. Efectivamente, Goku demuestra poder hacerle frente a Hit, pero para ello recurre a la transformación del Super Saiyajin dios azul. Vegeta estando en aquella forma no tuvo oportunidad alguna para hacerle daño, pero Goku si puede hacerlo. Por lo que en teoría, Vegeta o estuvo muy cansado, o simplemente Goku es más fuerte. Kakaroto parece tener la ventaja, pues acierta grandes golpes a su rival. Sin embargo, Hit aún tiene un as bajo la manga. Y por fin se revelaría la técnica de la cual tanto se había estado especulando, el famoso Tokito Bashi, cuya técnica hace que Hit pueda retroceder el tiempo a su favor, pero por el limitado tiempo de 0,1 segundos. Puede que parezca poco, pero es más que suficiente para que Hit logre acertar tremendos golpes a su rival. No es considerado una trampa, ya que forma parte de las habilidades propias e innatas del asesino. Vemos a Goku expulsando aún más poder, por lo que ha podido perfeccionar alguna técnica en la habitación del tiempo. De hecho, según los títulos filtrados, e hice un video sobre eso, mencionaban que este utilizaría una fusión entre el Kaioken y el Super Kamehameha para derrotar a Hit. Por lo que definitivamente esto podría ser real, ya que los títulos mencionaban que el asesino usaría la técnica del Tokito Bashi. Y dicho y hecho, así será. Con esto, se comprobaría que Hit no es el villano. Si, es muy poderoso, pero no está al nivel para ser un próximo enemigo de la serie. O al menos por ahora no. Lo cierto es que este guerrero del universo 6 podría aliarse y combatir con Goku al futuro villano de la serie. Pues este estaría más cerca de lo esperado. Si los títulos se cumplen, un extraño sujeto hará su aparición en el capítulo 40. ¿Te lo vas a perder? Ay, que bueno, se pone Dragon Ball Super. Y bueno, que está hasta acá el video de hoy. Si les gustó, denle like. Cualquier duda comenten. Y si pueden, suscríbanse. Saludos.